Las instalaciones del Centro de Telemedicina, el primero en Uruguay, están ubicadas en la sede de la Pelufo Higgins y cuentan con dos salas de trabajo, una destinada a la interconsulta y otra que se utilizará para actividades docentes. La telemedicina es la prestación de servicios médicos mediante la utilización de nuevas herramientas tecnológicas de la comunicación. El centro tiene interconexión con los hospitales de Tacuarembó, Salto, La Valleja, 33, Maldonado, San José, Durazno, Río Negro y Artigas. En las próximas semanas se instalarán otros equipos en el Hospital de Clínicas y en el Maciel. La inversión para este centro generó fracturas en la interna de la Fundación. La mayoría de los médicos argumentaron que las prioridades eran otras y renunciaron a sus puestos. El presidente de la Fundación defendió nuevamente el proyecto. Esto debiera tomarse mucho más que como una acumulación de tecnología, como el pago de una deuda muy grande que tienen los niños con cáncer con la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya, el pueblo uruguayo, ha de alguna manera apoyado al niño con cáncer con su solidaridad, con sus recursos, con sus esfuerzos, con su confianza material y espiritualmente en todo momento. Hoy, los niños con cáncer le devuelven a la sociedad uruguaya un instrumento que es útil para la salud de todos, absolutamente de todos. Ese es el pilar fundamental de esto que estamos haciendo. ¿Se invirtió más de lo previsto finalmente? ¿Se invirtió más de lo previsto? No, 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 lo ha establecido, más o menos en el entorno de un millón y medio, un millón seiscientos mil dólares. Eso no, no estamos hablando del centro solo, estamos hablando de todo el equipamiento que están viendo, más los equipamientos en los otros diez centros, ¿no? Perdón, once centros más.